Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video aquí en MIEM Francés, donde vamos a hacer otro video de la serie de videos de pronunciación. Si quieren ver los otros videos, los voy a dejar en la caja de información, la playlist y los videos de las letras mudas, de las vocales compuestas y de videos donde vimos la pronunciación de algunas palabras. Hoy vamos a ver un grupo de palabras bastante interesante, que son las que tienen como común denominador esto, una I, doble L y E. Yo voy a ir anotando algunas y las pueden ir leyendo para ver cómo las pronuncian. ¿Cómo pronuncian ustedes estas palabras? Tenemos la famosa doble L, ¿no? En español, en muchos países, esa doble L se pronuncia como una Y. Por ejemplo, la palabra lluvia, hay gente que la dice lluvia, hay personas que la pronuncian lluvia, bueno en Argentina se pronuncia diferente, ahí podrán decir los argentinos ahí por acá. Entonces, en francés lo vamos a hacer diferente si esa doble L tiene antes una I y después sigue una E, si es I, doble L, E. Voy a tomar esta palabra para que veamos una palabra bastante conocida que significa niña o hija, puede significar las dos. Entonces, cuando tengan este grupo I, doble L, E, esas dos L van a pasar a ser otras I. En lugar de yo decir file o fille, voy a decir fille, fille. Ya saben que la E final en francés no se pronuncia, al menos que esté tildada. Entonces, es como si esa I se alargara. Esa es la forma correcta. Entonces, ya saben nada de fille, file, sino fille. Veámoslo en esta frase. Ma fille se appelle camille, no camille ni camille, 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 como tres I seguidas, se alargas ahí. Así que es bastante fácil. Vamos a ver otra palabra. Ahora, esta palabra tan importante, entonces en lugar de decir camille, 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 igual, como si estos fueran otras I. Camille, camille, y así con todas las palabras. Vamos a leerlas todas. Fie, camille, chevie. Ahora vemos una palabra que no termina con esa E, sino que termina con otra letra, con el T en este caso. Quiere decir que esta E toma sonido. Díe, 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 entonces recuerden, alargan esa E, díe, 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 para esta regla de pronunciación, como siempre en francés, tenemos algunas excepciones. Entonces, les voy a poner, ¿cuáles no se pronuncian así? Aquí sí las vamos a pronunciar como una L, con estas cuatro palabras. Ville, ciudad, ville, village, mille, tranquille. En estas cuatro palabras, este conjunto, si no se pronuncia como una I alargada, sino como una L. Y como termina NE, pues esa E no se pronuncia porque no está tildada. Ville, village, mille, tranquille. Et voilà, espero que este video haya sido muy útil para ustedes. Si tienen ideas de otras palabras que quieren que veamos juntos, pueden dejarla en los comentarios. Y recuerden que tienen una playlist donde tienen varios videos para que puedan mejorar su pronunciación. Nos vemos en otro video. ¡Salud!